Por la puerta de mi casa La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón Pero lo que más me gusta y me llena de emoción Es que pasen por mi casa en correcta formación La marina tiene un barco, la aviación tiene un avión Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Los cadetes tienen sable y la guardia su cañón Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Unos son de la marina, otros son de la aviación Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Lo mismo me da un sargento que un teniente o general Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Que se parezca Negrete a Cantinflas o a Tintán Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Que monte en su caballo pa' que me enseñe a montar Mamá yo quiero un cadete de la escuela militar Que sepa bailar a la rumba pa' que me enseñe a rumbear No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón Lo mismo me da bonito que más veo que un pelón Pero mamá yo quiero un cadete de la escuela militar A ver si se compromete porque me quiero casar No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón